¡Hup! ¡Hup! ¡Hey! ¡Que no te confundas! ¡Hup! ¡Tú lo mambo! ¡Tú lo mambo! La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si no tienes billete, no salga payasía. Por más que te enamores, no vas a conseguir nada. Tú la sacas un momento, di que pa' conversar. Te dicen tengo hambre, acabando de llegar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si la lleva a la playa, de esto tan antoja. Tu al placer de marico, le tienes que comprar. Si la lleva a la tienda, ella no tiene piedad. Después que ella se surten, piden pa' su mambo. Si no tienes billete, no salga, no salga. Si no tienes billete, no salga, no salga. Que no te confundas, una vaina en zen. Cachimbo, cachimbo, jup, 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 jup. Pa' que nadie invente una vaina en zen. Jup, 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 jup. No lo mambo, no lo mambo. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si no tienes billete, no salga, no salga. Por más que te enamores, no va a conseguir nada. Tú la saca un momento, di que pa' conversar. Te dicen tengo hambre, acabando de llegar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a quitar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a quitar. Si la lleva a la playa, de no tan antoja. Tu clase de mariscón le tienes que comprar. Si la lleva a la tienda y ya no tienen piedad. Después que ella se surten, piden pa' su mamá. Si no tiene billete, no salga, no salga. Si no tiene billete, no salga, no salga. Mamba, pa' que no inventen. Y recuerda, no money, no money, pa' que nadie inventen. Mamba, pa' que nadie inventen. Turo mamá. Turo mamá. Mamba, pa' que nadie inventen. Turo mamá. Turo mamá. Gracias. 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 Gracias.